Flor de la V cumplió años y renovó votos matrimoniales Flor de la V cumplió años y renovó votos matrimoniales La conductora y actriz celebró sus 44 años reafirmando su amor con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul La fiesta fue en las playas de Mar del Plata. Mira las fotos en esta nota Postales de un día de celebración, escribió Flor de la V en su Instagram al compartir algunas fotos de su gran celebración de cumpleaños en Mar del Plata La conductora y actriz festejó sus 44 años con un regalo extra super especial, renovó sus votos matrimoniales con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul Esta hermosa historia de amor sigue sumando capítulos, manifestó Flor en una foto junto a su marido, con quien se casó el 28 de junio de 2011 Poco tiempo después, se agrandó la familia con la llegada de los niños, que ya tienen siete años La gran celebración fue a orillas del mar bajo la consigna de ir vestidos todos de blanco Así se los vio a los protagonistas como a los invitados en las imágenes que compartieron en las redes sociales La conductora y actriz celebró sus 44 años Reafirmando su amor con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul La fiesta fue en las playas de Mar del Plata. Mira las fotos en esta nota Postales de un día de celebración, escribió Flor de la V en su Instagram al compartir algunas fotos de su gran celebración de cumpleaños en Mar del Plata La conductora y actriz festejó sus 44 años con un regalo extra super especial, renovó sus votos matrimoniales con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul Esta hermosa historia de amor sigue sumando capítulos, manifestó Flor en una foto junto a su marido, con quien se casó el 28 de junio de 2011 Poco tiempo después, se agrandó la familia con la llegada de los niños, que ya tienen siete años La gran celebración fue a orillas del mar bajo la consigna de ir vestidos todos de blanco Así se los vio a los protagonistas como a los invitados en las imágenes que compartieron en las redes sociales La conductora y actriz celebró sus 44 años reafirmando su amor con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul La fiesta fue en las playas de Mar del Plata. Mira las fotos en esta nota Postales de un día de celebración, escribió Flor de la V en su Instagram al compartir algunas fotos de su gran celebración de cumpleaños en Mar del Plata La conductora y actriz festejó sus 44 años con un regalo extra súper especial, renovó sus votos matrimoniales con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul Esta hermosa historia de amor sigue sumando capítulos, manifestó Flor en una foto junto a su marido, con quien se casó el 28 de junio de 2011 Poco tiempo después, se agrandó la familia con la llegada de los niños, que ya tienen siete años La gran celebración fue a orillas del mar bajo la consigna de ir vestidos todos de blanco Así se los vio a los protagonistas como a los invitados en las imágenes que compartieron en las redes sociales La conductora y actriz celebró sus 44 años reafirmando su amor con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul La fiesta fue en las playas de Mar del Plata. Mira las fotos en esta nota Postales de un día de celebración, escribió Flor de la V en su Instagram al compartir algunas fotos de su gran celebración de cumpleaños en Mar del Plata La conductora y actriz festejó sus 44 años con un regalo extra super especial, renovó sus votos matrimoniales con Pablo Boycochea, padre de sus dos hijos, Isabella y Paul Esta hermosa historia de amor sigue sumando capítulos, manifestó Flor en una foto junto a su marido, con quien se casó el 28 de junio de 2011 Poco tiempo después, se agrandó la familia con la llegada de los niños, que ya tienen siete años La gran celebración fue a orillas del mar bajo la consigna de ir vestidos todos de blanco Así se los vio a los protagonistas como a los invitados en las imágenes que compartieron en las redes sociales ¡Suscríbete al canal!